El amor que te tengo no se lo deseo a nadie Mucho me arde, la ventana es para ver al otro lado y tú saltaste Cuando duele el corazón y sin razón si estás celeste Estoy yo para acompañarte Si tus zapatitos de charol ya no brillan como antes Si te cansaste de tanto caminito que no lleva a ninguna parte Pero encontraste que es mejor estar solita que mal acompañada Y es bueno el frito en temporada Por eso hoy estoy para acompañarte Acompañarte Y una herida nunca sana cuando tiene que sangrar Por eso busca la salida en cualquier lugar y en cualquier lugar Y si te sientes confundida y perdida Igual que los demás Es tan normal, es tan fatal Ya se nos pasará, ya se nos pasará Porque el amor que te tengo no se lo deseo a nadie Mucho me arde La ventana es para ver al otro lado y tú saltaste Cuando duele el corazón y sin razón si estás celeste Estoy yo para acompañarte 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 Para acompañarte, para acompañarte